Mujeres apoyando a mujeres es el objetivo de los puntos naranja, nombrados así a los establecimientos que fungen como resguardo temporal de toda aquella persona que necesita auxilio al encontrarse en una situación de peligro. Las gasolineras rendichicas en el estado, cuya plantilla en el 90% está conformada por mujeres, se suman a esta estrategia. Tan solo en Hermosillo cuentan con 15 estaciones y las jóvenes que atienden el establecimiento las 24 horas fueron capacitadas por el Instituto Sonorense de la Mujer para apoyar a quien lo requiera. Y creo que utilizar nuestras estaciones como punto de ayuda para cualquier mujer en Hermosillo y no solamente en Hermosillo, también tenemos en Tijuana, en Obregón también tenemos ya el punto naranja, donde cualquier persona, mujer, niño que necesite de sentirse protegido pueda llegar a nuestras instalaciones sin ningún problema. Blanca Saldaña, titular del Instituto Sonorense de la Mujer, señaló que este convenio de colaboración con enfoque de perspectiva de género es muy importante, pues el propósito es sumar acciones que ayuden a proteger la integridad de mujeres y niños, más en estos tiempos donde la violencia acecha a las familias. O bien llega corriendo o caminando. En ese momento la joven, o son mujeres todas, que ve la situación tiene que avisar de inmediato a la líder, es decir, la gerente que está en turno de la gasolinera. Ellas van a tener los números del 911, la aplicación Mujeres Seguras, van a tener los teléfonos del instituto para activar el proceso de ayuda inmediata, pero además se le va a llamar a la familia de la mujer víctima, para que ella esté bajo resguardo en tanto es atendida por su familia o la autoridad. En Sonora se activarán con este convenio 23 puntos naranja en Rendichicas de Hermosillo y Cajeme. Con imágenes de Antonio Victorín, informa para Telemax Brenda Hernández.